Providencial cruce para tapar la pelota Te pegaste horrible papá Que feo le diste a esa pelota, espantoso La verdad que son muchos los que defienden Y lo hacen muy bien Tan cerca de las portadas de los Diables de Mañana Será corner de Kevin De Bruyne Colorín colorado, el ataque se ha acabado Niklas Zule León Goretzka Müller El árbitro ya Lewandowski, Lewandowski Porque estaba en Orsa y Tito Bernardo Silva La tiene Sergio Acuero Manchester City acaba de entregar el balón Coman David Alaba Gran pelota atrás El disparo que se abre sin peligro alguno Fernando lo que estamos viendo es una marcación perfecta para que cualquier jugada no se convierta en gol Sterling Se viene acercando La voz ya busca el Kun Bajó la pelota, le queda muy fácil Gol Para esto es que estaban jugando Mario para ponerse arriba Han hecho todo bien Y se merecían este triunfo Tiene dos goles en el día El muchacho que no decepciona Así como reacción del público parece que si algo malo hubo en este equipo Todo es responsabilidad de este jugador Acá, o son todos culpables O son todos fenómenos No lo pueden silbar de esta manera Esto es lo que quería venir a ver Marito Un partido movido Con chances para los dos Es lo que uno espera siempre de grandes equipos Y esto realmente lo están demostrando Müller que avanza sin problemas Y hasta ahí nomás Hasta acá llegó el ataque Perisic ¡El empate está! Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás En 10 minutos se termina todo Walker Ahí tiene la pelota y en campo contrario Y acá define el partido Bien acordamento y haciendo la tarea O se empiezan a poner las pilas O esta afición se va a ir del estadio Con una bronca impresionante Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido Van abajo del marcador Y yo lo veo bastante complicado empatar Limpio, limpito para robar el balón Vaya golpe que han recibido el ascenso matemático Lo tenían ahí Al alcance de su mano Ocasión de un empate Se les fue la oportunidad de igualar el marcador Es una lástima porque queda muy poquito del partido Bueno, hay que esperar si se presenta otro Ya solo 3 minutos le está quedando el partido Walker Lido y Sané De Bruyne Y está Gol Por si no le hicieron suficientes Ahí viene el tercero Nadie lo puede detener Vaya momento para este jugador El tercero que marca en el partido Ha aprovechado todas sus oportunidades Y ha estado sensacional durante todo el juego Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Han adicionado 3 minutos más al juego Ay, si esto termina mal Si esto termina mal al arquero se lo van a comer vivo Tiene que salir bajo presión el arquero ahora La verdad que los aficionados Demuestran su disgusto con el equipo del Valle Adentro se lo ha clavado en propia puerta Como van a sufrir de este gol Justo en el peor momento Un gol en propia puerta Que llega también en el peor momento Para este equipo Tantos goles que se me está escapando el marcador Lleven la cuenta por favor en casa El árbitro que marca el final del partido Bueno Marito contra De Bruyne El árbitro que marca el árbitro que marca el árbitro Esto está eneeeey Enseñando bien ¡Gracias! 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 A todos ustedes Y totalmente en vivo Por la pantalla de EA Sports Un partidazo Les habla Fernando Palomo Junto a Marito Kempes Como siempre El Bayern Múnich Enfrenta el Liverpool La verdad que las condiciones Están dadas, Fernando Para que tengamos un momento Espectacular viendo fútbol Amistoso, claro Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Atento a que se viene Neuer que tapa Sigue la jugada Han recuperado la pelota Y el zona de ataque Vinaldo Un muy buen atapado Del arquero El tiro de esquina Para el Liverpool Henderson que mete este tiro de esquina ¡Qué bien que está Zanudia! Buscan recuperarla Levantan la presión Se le ha escapado el valor Al Bayern Múnich Ahí lo encontró bien metido Entre líneas Atento a que se viene una ocasión Corta bien esa pelota Ahí está Müller Esta puede ser buena Que levante la pelota ahora ¡Müller! ¡Gol! ¡Y la pelota! Están sacando la diferencia Al partido La diferencia que necesitan Para ascender Mario Fíjate que es un doble muy importante Porque realmente Estaban jugando muy bien En el contrario Se había defendido Con ciertas dudas Hasta que al final Se rompió Esa pared Y el equipo Con toda la tranquilidad En el mundo Pasó adelante Henderson Firmino Perdió el balón En Liverpool Esa pelota que se escapa Tras el cabezazo Habrá saque de manos Niklas Zule Manuel Neuer León Goretzka Coman Ahí va Habilitado para definir El balón que va para Lewandowski Kivic Buen corte Justo a tiempo Big Naldun Muy buen balón En la espalda De la defensa Colorín colorado El ataque se ha acabado Ahí está Müller Lewandowski la tiene Esta es una entrada Salvadora Viene el árbitro Que no compre La pelota que sigue Virgil van Dijk Liverpool regala Esa pelota de Müller Que le va a llegar Al compañero Ahí va Buscándola Gol Gol Goloso Es un gol Mario Que ahora Les permitirá Trabajar Con mayor Tranquilidad En el partido Están ahí cerca Del ascenso Si Es un gol De mucha importancia Para un equipo Que ha trabajado bien Y que se lo merece Y por ahora El marcador Está 2 a 0 Atento Que desde ahí Le puede pegar Firmino Filipe Coutinho Lewandowski A mí A mí me deja A mí me deja dudas Virgil van Dijk Big Naldo Manny Jordan Henderson Esa fue buena Esa fue buena Esto parecía falta Pero dejalo seguir el juego Robert Lewandowski Coman Es ahora el Bayern Que se recarga Por el costado Buena acción defensiva Coman Gran regalo Del Bayern Gran regalo del Bayern Grumpo si puede ser Ah no Se le pasó La tiene Basel El arco Todavía tiembla Nunca caminará solo Sabes que me ganaste De mano ¿Por qué Marito? Porque lo tenía En la punta De la lengua Y digo Le tengo que caer A la pelota Larga Y parece que va a llegar Recupera la pelota De manera magistral Y si no Penal Esa pelota Va por el costado Faveño Un disparo Tema La clima La clima El arco El arco El arco En Un disparo Tema Isasu 중 Tema Je Be En ¡Para que se abre sin peligro alguno! Coutinho. Hernández. Va a tirar la pelota para fuera. ¡Pelota para Coutinho! ¡Coutinho! ¡No busca el Lewandowski! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuánta magia! ¡Cuánto arte! ¡Qué golazo clavaste papá!